Chachita, fíjate que la verdad ya nos pusimos a bailar con el Arroz con camarón Pero tienes que decir, tienes que decir cómo bailabas ahorita que no estábamos acá ¿Huele el aire? Lo tengo que hacer, neta Solo, solo, solo Póngame música por favor No, no, no Ya, ya, por favor Dice nuestro señor productor que te encarga Que querían bailar y brincar Se le cayó el aparato Así es que le va a llegar la половina No se preocupe, está dentro del presupuesto Ah Se lo van a cobrar Bueno, pues nosotros aquí continuamos viendo estos videos. La verdad que nos han pedido y esta canción de Intocable. Hace un momento me estabas preguntando tú qué canciones me sé de Intocable. ¿Cuántas canciones de Intocable te sabes? ¿Cuántas? Pues varias. A ver, dime dos. Pero vamos a ver esta mientras la de Te Perdona. Perdón, yo sí te perdono.